¡Suscríbete al canal! Assassin's Pride narra la historia de dos personas que viven en un mundo donde la aristocracia manda, debido a que poseen mucho maná. Aquí conoceremos al joven Kufa, que será enviado a tratar de enseñar lecciones de combate a Melida Angel, una niña que no posee maná. Si dentro de un tiempo Kufa ve que Melida no es digna de formar parte de la familia Angel, entonces se verá en la obligación de matarla. Sin embargo, ese objetivo estará fuera de su alcance, por ciertos eventos. Me gusta ver el lado positivo antes de destruirlo con mi negatividad. Señor Calamardo, venga a ver. Me gusta ver el lado positivo antes de destruirlo con mi negatividad. El anime estéticamente es increíble. Los ambientes, el diseño de personajes, los colores, todo. La musicalización es olvidable, pero no negaré que cumple con impactar en algunos momentos determinantes. Los personajes brillan por sí mismos, son genéricos pero son muy recordables. No dependen de los protagonistas y por alguna razón mágica no terminan como los personajes de Citrus. Llegan a complementar a los protagonistas sin acaparar la atención. La historia es ridículamente llamativa, a pesar de no ser única en su clase ni en su desarrollo, pero por lo menos te atrapa. Y listo. Eso fue todo lo bonito. Vayamos con lo feo. La historia es llamativa, pero se siente desaprovechada. Está inspirada en una novela ligera que aún se publica, lo que nos hace pensar que se apresuraron con algunos detalles que seguramente en la novela fueron mejor aprovechadas. Como la relación de Kufa y Melida, o el primer combate de Melida y la recuperación de su honor luego de ser catalogada como la vergüenza de Los Ángeles. Un error que hace tiempo no mencionaba en críticas es que este anime carece de villanos creíbles o villanos tan crueles que hasta te encariñas con ellos. No, este anime ni los contempla. O terminan muriendo de manera predecible o pasan a ser aliados del prota sin mucho esfuerzo. La animación es llamativa en las batallas, pero por momentos se ven muchos bajones en la calidad. Los momentos determinantes se desarrollan porque sí, y no hay más profundización en ellos. Lo que es inexplicable si este anime no es original, ni mucho menos debe seguir el camino como Sailor Moon o Kaleido Star, ya que se supone que tiene una narrativa fija y no debe depender de historias secundarias o eventos aleatorios. Ni siquiera le hace honor a su nombre, ya que no tiene asesinos. Es más, no se asesina a nadie importante. Lo único que el anime asesinó fueron mis expectativas del capítulo final, el cual más o menos tiene un final digno y cerrado. Del 1 al 10 al anime le doy un 4 y raspando. Esperaba mucho de esta historia y al final poco fue lo que me impactó de ella. Bueno, sin más que decir, continuemos con las reglas. No olviden likear el video, suscribirse al canal, ni mucho menos olviden seguirnos en las redes sociales. Y sí, tenemos redes sociales. Este fue su amigo el Sam quien les dice nos vemos hasta la próxima.